En un hoyito iré yo a parar Solititita me voy a guardar Dentro de la tierra al pie de un rosal Bajo un almendro te he de esperar Los ojos se me secaron Y es que no puedo llorar y se secaron Mi pecho se me ha dormido Y es que yo no puedo amar y me he dormido En un hoyito iré yo a parar Solititita me voy a guardar Dentro de la tierra al pie de un rosal Bajo un almendro te he de esperar Solititita me voy a guardar Bajo un almendro te he de esperar La piedra se va muriendo Desmenuzándose dentro de mi pecho Va llegando a los ojos Va cubriéndome hasta el último lecho En un hoyito iré yo a parar Solititita me voy a guardar Dentro de la tierra al pie de un rosal Bajo un almendro te he de esperar Solititita me voy a guardar Bajo un almendro te he de esperar Y esta es la cumbia colombiana de Chabuca En un hoyito iré yo a parar Solititito me voy a guardar Dentro de la tierra al pie de un rosal Solititito me voy a guardar En un hoyito iré yo a parar Solititito me voy a guardar Bajo un almendro te he de esperar Solititito me voy a guardar Los ojos se me secaron Y es que no puedo llorar Y se secaron El pecho se me ha dormido Y es que no puedo amar Y me he dormido En un hoyito iré yo a parar Solititito me voy a guardar Dentro de la tierra al pie de un rosal Bajo un almendro te he de esperar En un hoyito En un hoyito En un hoyito En un hoyito Llevo un rayito Llevo un rayito Llevo un rayito